hola chicos y chicas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo estamos jugando slide in the woods o resbaladilla en el bosque o sea que es una resbaladilla que está en el bosque es un juego de terror y yo supongo que pues el terror va a ocurrir en la resbaladilla porque por algo se llama resbaladilla en el bosque así que ahora vamos a empezar con este gameplay por ahora se ve todo muy normal siento que no vamos a poder explorar ni nada porque no va a haber nada así que me voy a quedar acá y veamos que hay acá a miren nos podemos tirar entonces supongo que nos tenemos que tirar verdad y acá en la resbaladilla va a pasar algo turbio nos va a absorber algo o no sé qué va a pasar la verdad quizás y realmente tengamos que ir al bosque o la verdad no sé pero vamos a seguir haciendo esto hasta que llegue a pasar algo que no sé si va a llegar a pasar algo miren va oscureciendo quizás cuando oscurezca por completo empiezan a pasar cosas un poquito turbias la verdad que no lo sé en fin creo que tal vez me tiro unas dos veces más y ya oscurece por completo ok el bosque ya se está viendo un poco tenebroso bueno vamos a continuar chicos vamos a tirarnos de esta resbaladilla y veamos qué pasa hoy se me puso la pantalla en negro que pasó a donde amén acá hay una luz quizás la seguimos qué es eso es una linterna a ver qué nos dice esto una linterna perdida con algo de suerte va a tener algo de batería perfecto ahora podemos alumbrar hoy pero ya de noche vamos a seguir acá me parece que ya nos deberíamos de ir a nuestra casa pero como es un juego de terror supongo que no vamos a hacer eso y nos vamos a quedar aquí verdad buscando que nos pasa algo raro que nos absorban los fantasmas pero bueno igual tenemos que seguir acá pues esto se ve todo turbio el bosque se ve raro a ver ahora ahí había una luz a ver ahora miren una hoja a ver qué es esto parece un periódico es ok ha ocurrido una tragedia en una ciudad pequeña en una ciudad pequeña en la mañana se han perdido un montón de personas en un parque local el caso todavía está no resuelto y los reportes dicen que ambos tanto a los niños como a los adultos se están perdiendo un detective que está trabajando en el caso resalta su peculiaridad poniendo de resultado que es como si ellos desaparecieran en el fino aire él pregunta si alguien tiene alguna información pertinente para el caso o si alguien tiene ubicada a alguna de las víctimas si tiene alguna información por favor contacte a la policía inmediatamente perfecto pues supongo que el parque va a ser este pero nosotros no le dimos importancia así que bueno chicos acá seguimos y cuando van a empezar a pasar las cosas turbias cuando van a empezar a pasar cosas que den miedo de verdad esto no da miedo tirarse de una resbaladilla así sin más a ver ahora qué va a pasar ya quiero que pase algo rando salgo muy tú yo creo creo que algo que me asuste chicos porque yo he jugado muchos juegos de terror quizás estar en una resbaladilla en la noche a otra persona si le asuste pero a mí no porque he jugado demasiado juegos de terror que ya nada me asusta entonces a ver hoy hoy miren aquí hay ketchup uy qué es eso un gusano o una lombriz qué es eso hoy miren hay una criatura rara adentro oh dios a pero claro como es un juego de terror nos tenemos que tirar desde acá otra vez hoy hoy pero esto es más largo hoy esto no era tan largo hoy qué pasó ahora nos está absorbiendo el monstruo no ahora dónde nos va a llevar no sé dónde nos va a llevar chicos hoy cuando cuando vamos a llegar ahora estamos en una tubería que esto ya parece que somos los animatrónicos de fnaf los que vienen por por la alcantarilla o sea que pasan creo que una tubería cerca de las tuberías parecemos ya y eso a ver y acá que se supone que tenemos que hacer seguir caminando será que no se está presidiendo algo no sé probablemente no esté presidiendo algo y algo nos vaya a matar pero no sé así que yo no voy a decir nada bien estamos acá y cuando se acaba esto esto es como un túnel infinito o será que vamos a quedarnos aquí arrastrándonos y después van a empezar a asustarnos acá en este túnel no lo sé así que hoy bien hoy dónde estás dónde estamos hoy qué es esto qué es este lugar o dios qué es esto está muy raro el lugar está bastante raro el lugar se escuchan se escuchan unos ruidos en acá hay hoy ese es el gusano que que la criatura esa absorbió hoy dios pobrecito ojalá que no nos conviertan en el próximo gusano miren aquí hay muchísima ketchup no pobrecito y esto a mí se abre ok ok otra luz ok y qué se supone que es eso esta bolsa qué es eso no sé a ver ok esto es como un corazón en una bolsa porque está latiendo pero está en una bolsa negra que tiene ketchup así que creo que es un corazón en una bolsa ok hay que quitar estas cadenas parece no sé qué va a pasar después de que las quitemos ok no miren ahora alumbran acá ok muy bien ah los vamos a alimentar a quién creo que esta es la salida sí porque es como un túnel y supongo que tenemos que volver por donde vinimos oh nos tenemos que ir por acá y regresarnos exactamente por donde vinimos pero yo supongo que va a ser esta que está acá porque no creo que nos vayan a poner a bajar todo eso para para irnos oh creo que oigan creo que sí uy no 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 esperen si se están escuchando unos ruidos afuera no se están escuchando unos ruidos afuera no esta tiene que ser la salida definitivamente porque no creo que vaya a ser la salida a un lugar donde hay ruidos extraños para ser precisos los mismos ruidos que se escuchaban cuando cuando jalaron al gusanito ese y ahí había algo en la puerta lo que pasa es que no lo vi muy detalladamente quizás será la misma criatura chicos nos está persiguiendo algo porque estoy escuchando pasos detrás de mí y los mismos gritos que se escuchaban de la criatura que jaló al gusanito hoy no chicos creo que ahora sí aquí ya valimos nos vamos al cielo ya creo que aquí pues ya no sobrevivimos no nos van a perdonar la vida lastimosamente oh dios otra vez este túnel infinito será que este dura menos o quizás cuando lleguemos al final nos mate la criatura que mató al gusanito no sé qué va a pasar la verdad tengo mucha intriga no es como los demás juegos de terror o sea es como único tiene su parcula parcu ¿cómo se dice? ay ya se me olvidó hablar tiene su no ya no lo sé decir chicos pi 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 pero lo voy a escribir acá para que puedan saber que iba a decir pero no lo puedo decir pi 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 es que es como un trabalenguas esa palabra bueno acá chicos ¿por qué no podemos simplemente arrastrarnos seguido y tenemos que esperar que se cargue esa barrita para seguir corriendo? Dios me acabo de quedar atorada ahí unos segundos y creo que nos va a alcanzar chicos cada vez se escuchan más cerca a sus pasos ay ay ¿qué pasó? uy ¿qué pasó? Dios uy ¿qué pasó? uy Dios mío creo que sí vamos a terminar yéndonos al cielo con Diosito oh acá ¿verdad? sí porque de aquí vinimos sí miren miren llegamos acá y oye la resbaladilla ¿dónde está? uy ¿y qué le pasó a la resbaladilla? ya no tiene oh oh ¿qué pasó? fue interesante este gameplay si me gustó 10 de 10 bueno chicos si les ha gustado este video por favor apóyenme con un like y una suscripción la verdad que me ayudaría mucho como creadora de contenido bueno ahora sin más que decirles adiós